En medio de una migración sin precedentes, aquellos que se encuentran en situación de movilidad viven la Navidad varados en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, México. Son acogidos por albergues mientras esperan recibir lo que podrían considerar como su regalo más preciado, la oportunidad de ingresar a los Estados Unidos y alcanzar el anhelado sueño americano. Yesenia Roa, una migrante venezolana alojada en el albergue El Buen Samaritano, dice que ya recibió su regalo de Navidad por adelantado, pues el 7 de diciembre recibió la cita con el sistema migratorio de Estados Unidos para el próximo 27 de diciembre. La verdad es muy difícil pasar estas festividades alejados de los hijos, de la familia, pero siempre agarraditos de la mano de Dios, que es el que nos da la fuerza. Y aquí en el albergue, que de verdad todos somos una familia. Juan Fierro, pastor y director del albergue, donde se encuentra Yesenia, dice que este año hay menos migrantes que otros para estas fechas. Para celebrarlos, El Buen Samaritano preparó regalos para niños y adultos, comida china y tamales, y al terminar la cena, una película. Sabemos que hay muchos migrantes que no están en los albergues. Hay muchos migrantes que están en el camino, como sabemos aquellos que vienen en el tren y se bajan, y van y se entregan, y van a un centro de detención y un proceso. Pues yo únicamente le pido a Dios que tenga misericordia de ellos y que les ayude, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo también de Navidad. Y pues ese es el mensaje que generalmente les damos a los migrantes que tengan fe. Fierro afirma que los albergues se encuentran entre el 40 y el 50 por ciento de su ocupación, dado que los migrantes que están llegando se dirigen directos desde el tren hasta la puerta 36 de la frontera entre Juárez y El Paso, Texas, por donde han estado cruzando para iniciar su proceso migratorio. Este año, la migración por Ciudad Juárez ha roto todos los registros históricos. Organizaciones humanistas hablan de que en lo que va del año fácilmente han atravesado esta zona más de 100.000 migrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala e incluso han llegado procedentes de países africanos.